Gracias por ver el video. Creo que está limpia la lente. Michi, ¿qué? ¿Cómo vamos? Vamos a hacer un pequeño cambio. Hostia, se me ha olvidado ahora. Bueno, vamos a cambiar lo que es la piñonera. Todo el mundo le llama la piñonera. O casete para los súper expertos, súper profesionales. Casete de una bici de carretera que es una Peugeot Benton, súper antigua. Bueno, tuvo unos 30 años más o menos. Y que yo la he pintado. Viene con las palomillas. ¿Veis? Palomilla antigua, que tiene para 7, doble plato, lo normal. Es un 52-40. ¿Qué pasa? Que ahí tenemos el problema. El 52 no es problema en realidad, pero el 40 sí. Que claro, que tenemos muy poquito desarrollo aquí. Tenemos un 23 en la parte de piñones grandes. O sea, un 23 es caquilla. Un 23 es muy poco, muy poquito. Y luego tenemos un 12, un 13. Yo le hice un invento que es cambiarle un piñón de otro casete. Y ya tiene un 12, me parece. Empezaba con un 13 y creo que tiene un 11, un 12. Mira que es un... No estoy seguro si es un 11 o un 12 lo que le puse, ¿vale? Y así pues tiene, digamos, cuando usas el desarrollo del plato 40, te permite no tener que cambiar al grande, grande, al 52 tan fácilmente porque al final tienes un poco más de piñoncito pequeño para cuando dices, bueno, va, no hace falta que meta el grande porque no voy a embalar demasiado todavía y me puedo apañar con el pequeño y te ahorras un cambio de plato. Digamos, al final haces más pequeño el pequeño, más grande el grande, ¿no? Entonces ahora tenemos que hacer más grande el grande. El 23 hay que agrandarlo, ponerlo un 28. No ponemos un 32, ¿por qué? Porque en principio, un SAGE 500, si metemos un 32 aquí, que hay por ahí en Amazon y tal, hay grupos que con 7 piñones pasan, llegan a hacer el 32, son 13 o 14, 32, pero ¿qué ocurre? Que tendríamos ese problema. Yo cambiaría el piñón pequeño, le pondría un 12, un 13, en vez de un 14 que trae, que normalmente va suelto, se lo cambio y entonces tendríamos un 12, 32, algo así. Problema, necesitamos poner aquí una largo, una... un extensor de patilla de cambio aquí para que el cambio estuviera un poquito más abajo. Entonces cuando esta roldana de aquí se aprieta contra esta corona, la grande, que sería un 32 más grande, podría, digamos, cambiar. Lo que pasa es que teóricamente no es tan fino, tan fino, aunque yo en la mountain bike lo voy a hacer así, ¿vale? Porque no me queda otro remedio. Pero, ya digo, en teoría no es tan fino, tan fino. Por eso la idea es eso, solo ponemos un 28, nos vamos a peñar con eso y solo me penalizará, pues cuando a veces, cuando llego a casa, salgo de casa, que tengo algunas pendientes, pero para carretera va bien. Yo para carretera ya he pasado con el 23 y para carretera no hay ningún problema. Pones el pequeño y con el 23 llega de sobra para la carretera normal. Vale, eso sí, si nos ponemos en puertos ya iría muy justo, creo yo, ¿vale? Yo lo que he hecho es muy llano y luego casa, que sí que tengo más que un puerto según como de inclinación y ahí sí que las pasas fatales porque cuesta, cuesta mucho. Tienes que ir muy lento al final de cadencia forzando rodillas y no es lo suyo, ¿vale? Así que venga, vamos a hacer el cambio. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el casete nuevo que ahora os lo enseño, que lo dejo abajo, se me ha olvidado, un bloqueador de cadena que es de filtro de coche, oxidado, pero no lo engraso para que no manche y esto es la clave. Esto es la clave. La llave esta como de estrella, en este caso es más así. También ya va para meterle aquí una llave de cuadrado que es con lo que aflojaremos el casete, ¿vale? Y ya está. La cadena es para bloquear porque si no gira todo, ¿vale? Para apretar no hay problema, pero para aflojar sí que hace falta la llave de cadena. Ya de filtro de coche, del filtro del aceite, del coche, si tenéis, con eso vale. Venga, vamos a ello. Venga, seguimos. Bueno, aquí, condenado. 12,99 euros, súper barato. Es un 12,28. Muy importante esto, que veáis esto. Fijaros bien antes de comprarlo. 12, 13, 15, 18, 21, 24, 28. Está muy bien el 12, 13. Yo el 11, en realidad, no tiene mucha misión en mi bici. Ya digo que a unas malas, como va suelto, le quito uno. Tengo varios 11 yo de otros casetes. Le pongo, en vez de esto que es un 12, le pongo un 11 y se acabó, ¿no? Y pasa, hacemos, en vez de 12, 13, hacemos 11, 13. Posiblemente lo haga. Entonces saltará, en vez de tener aquí un 12, 13, tendremos un 11, 13, ¿vale? 11, 13, 15, estará fantástico, ¿vale? Y así ganaremos en que cuando vayamos con el 40, no tendremos que cambiar según en qué momento es al 52. No, apañemos con el 40 en cierto momento, que no vamos a embalarnos mucho, que es medio llano, y digamos, bueno, aquí no vamos a embalarnos mucho, pues con el 40 y el 11 nos apañaremos, ¿vale? Venga, lo quitamos. Ya digo, 12,99, súper bien. Normalmente, si buscáis a Mazo, lo podéis encontrar por unos 12, 11 euros, cosas así. Pero ya digo, yo al final no me complico porque, claro, ya exige que me lo traigan a casa, tengo que estar el día de que me lo traen, y al final no me vale la pena, no me vale la pena. Yo voy ahí al de Carlos, me lo cojo, que lo he grabado, de hecho, en un vídeo por ahí, y lo cojo y lo tengo al instante y se acabó. Tengo que estar pendiente de estar en casa para cuando me venga. Veis, como vienen las coronas sueltas, ¿ves? Aquí viene como una parte como fija, remachada, bueno, remachada con tornillos, que está muy bien, se podrían desmontar, y cambiarlo, y luego trae dos coronas. ¿Ves? Que esta será la 13 y la 12, ¿vale? 13 y 12. Por eso, si tú tienes otro casete, pues aquí, en vez de la 13, le pones otra cosa si quieres, siempre para pequeño, y aquí, en vez del 12, le metemos un 11 que tenemos por ahí, y ya está, de hecho, me parece que lo tengo puesto ahí, o sea, que sería quitar el 12 fuera y meter aquí un 11, y ya está, y todo para adentro, ¿eh? Ya está, esto tiene que ser 7 piñones, si aquí tenemos 7, 7, o sea, 7 coronas, y aquí son 7 coronas, ¿por qué? Porque yo tengo desarrollo de 9, tengo casetes de 9. Problema, casete de 9 tiene diferente separación entre coronas, diferente espacio, parece que no, pero entonces luego cuando cambias, la separación de los puntos de cambio, ¡pum! son diferentes, y en algunos coronas te va bien y en otras va mal. Eso ya lo he intentado yo, porque aprovecho casetes que tenía, ¿verdad? No me ha servido, así que hay que ir con 7 coronas, 7 coronas tiene de origen, 7 coronas cambias. O sea, que sean 7 igual, o sea, esto tiene que ser igual, 7, ¿vale? No cojáis 8, 9 y digáis, pues le quito un par de coronas y valdrá, ¿no? Porque no funciona, ya lo he probado. Bueno, vamos al tema. Y eso, con tal que nos vamos a manchar un poco, ¿eh? Entonces, vamos a... Que lo hagamos fino, fino, como los profesionales. Ah, tenemos aquí un problemilla, ¡ah! Ya estamos con los problemas. Este no tiene desbloqueador. Lo mismo tengo que aflojar para que me salga por aquí. Bueno, voy a quitar una pastilla, una zapata, que si no, no sale. Me es más fácil, lo digo por si pensáis, hostia, pues aflojo el cable, salgo el cable y tal, pero los cables, luego le quitas el punto, pierdes el punto de regulación. Entonces, a mi parecer, es más interesante... Sacar esta pieza... Es más interesante sacar simplemente la zapata y, bueno, prender la regulación de una zapata pero no pierda la regulación del punto y tal. Bueno, cada uno como le guste. Vamos a ver si sale. Hay que echarlo para atrás. Venga, nene, ya lo tienes. Ya está, ya está. Bueno, un pequeño fallo es que no tenía el piñón más pequeño. Tenía el segundo, pero bueno. Normalmente hay que sacarlo con el piñón más pequeño. Eso es lo ideal. A ver si se aguanta. Ahí, vale, queda. Normalmente cuando saquéis el... de la rueda, poned el piñón más pequeñito porque está más pegado el cable a la derecha y deja... bueno, se hace mejor, ¿vale? Ya está. Contad que nos vamos a manchar un poco y un poco a guarraxpal y pegamos las manos un poco, ¿vale? Pues venga, vamos con el lío. Bueno, sacamos lo que es el eje, el pasante este, eje rápido que le llaman, pasador rápido o algo así, que lleva un muellecito, no lo perdamos, su tuerca, en este caso son de rodillo, es un pasador rápido de rodillo, que es pesado, pero es el bueno para rodillo, para que pueda presionar aquí el rodillo. ¿Vale? Y ya está. No hay mucha historia. Una vez que lo tengas, lo tenemos así. No hay ninguna historia. Esto va muy rápido. Una vez que lo tienes así, es bloquear con la cadena, que ahora tengo que acordarme porque siempre me equivoco y lo hago al revés. Es bloquear con la cadena, coges así, por ejemplo, más o menos por esta zona, ¿eh? Lo pasas, la cadena, yo digo, está oxidada, pero no la engraso para no mancharme más cada vez que lo hago. Y ahora vamos a ver si lo hago bien porque probablemente lo esté haciendo al revés. Eso lo vamos a ver ahora. No, lo he hecho bien. Mira, hoy lo he hecho bien. Vale, entonces ya está. Una vez que lo tenemos bloqueado, ¿qué ocurre? Que esto tiende a venirse para acá. Entonces tú tienes que aguantarlo y no va a poder girar. Entonces cuando ahora aflojemos para acá, ahora aflojamos para acá, con esto aguantamos. Entonces es simplemente hacer... Ya está, ¿veis? Si no tuviéramos la cadena, esto se nos va. O sea, si ahora... Vamos a sacar la cadena. Es una llave de filtro de aceite de coche. Una llave de cadena, ¿vale? No es caro, esto es barato, ¿vale? Si no lo hubiera bloqueado, esto haría así. Se nos iría cuando intentáramos aflojar, tú intentarías hacer aflojo, se te vendría para acá todos los piñones. No se podría llamar, no te destrozarían la mano y no podrías. No hace falta una llave de cadena o algún invento, vamos, algún invento mecánico, ¿eh? Bueno, ya está, ¿eh? Entonces sacamos el tope. No sé si se está viendo, espero que sí, vamos a acabar con vosotros. Sacamos la arandela que coge, que puede ser de aluminio, esta es pesadita, hay otras más ligeras, depende, ¿vale? Que es la que rosca y aprieta todo. Que lleva una rosquita ahí, ¿vale? Y ya está. Y aquí tenemos todos los piñones. ¿Ves? Este es el que yo os decía, que yo le he cambiado de otra casete, por eso está más limpio. Eso lo cambio de otra casete. Y ya está. Es sacar todo. Sacamos todo el conjunto. Ahí tenemos todos. ¿Vale? Y el buje, o el núcleo, perdón, el buje sería eso, esto es el núcleo, ¿vale? Este es cortito porque es de 7, es cortito. Los más largos de 9, 10 y tal, son más largos el buje. Entonces caben más coronas al final, pero este cabe en 7 por eso, ¿vale? Por eso no podemos ponerle más. ¿Vale? Y esto tiene una estría, ¿ves? Esta estría, esta estría más fina, ¿ves esta estría fina? La otra es un gordo, esta es la fina. Ahí está la clave. Entonces ahora cuando pongamos el nuevo casete, lo que hay que mirar es estos. No os preocupéis que esto no se va a perder, ni nada de historia. Dejamos las dos fueras, estas, y lo que hay que buscar es la estría fina. La estría fina está aquí. No sé si la ves. Esa es la fina, ¿ves? Las otras son anchas, estrías anchas, y esta es la fina. Entonces esta fina es la que hay que hacer coincidir con... ¿Dónde la tenemos? Con esta fina de aquí. Con esta fina que la tenemos aquí. Ahí está un poco el detalle. Esto si no, no entra. O sea que no os preocupéis que si no, no entra. Y ya está. Lo hacemos coincidir. Ya está. Ya lo tenemos, ¿vale? No hay historia, no es sencillo. Y ahora cogemos los otros dos, las otras dos coronas, que es imposible que las ponga al revés, pues ya se nota, y buscamos la estría fina igual, que la tenemos aquí, chiquitita, esta, y la ponemos con la estría fina que está aquí. Ahí, ¿ves? Ya entra. Y ahora la otra igual, con la estría fina igual, hasta que entre. Es aquí, ahí, ahí, ¿vale? Ya lo tenemos, ¿vale? No sé si se aprecia. Bueno, ahora ya queda todo montado. Ahora falta roscarlo, ¿ves? Esto ya funcionaría normal. Y ahora, sin que se salga, es ponerle el nuevo, o el viejo, lo que quiera, es poner el nuevo mejor, ¿no? Pero esto, ya digo, esto es como de hierro, aunque se ve negro, no es de plástico. Diría que está un poco frío este metal, ¿vale? Betuin, pero podéis ponerle el que queráis, si tenéis en el serrán uno más guapo de aluminio, podéis poner el que queráis. Yo, por ejemplo, si quisiera cambiar, y en vez de ponerle esta corona de 12, ponerle la de 11 que tenía, pues yo ahora le pongo la de 11, y ya está, ¿vale? Pero vamos a dejar la original de momento para el montaje ahora, ¿vale? Pero ya digo que podríamos ponerle otra corona. Las pequeñas, lo bueno es eso, que las pequeñas siempre van sueltas, entonces siempre el desarrollo más chiquitín siempre va suelto. Entonces siempre puedes jugar con eso. Los grandes van bloqueados, van remachados o atornillados. Son más complicados de cambiar, pero el otro no. Ya está. Ahora, esto tiene un par de 40 newtons, o algo así, pero yo no tengo dinamométrica. Ya digo que lo he apretado mucho, no hay ningún problema. No te lo vas a cargar, ¿eh? Hay que ir con cuidado, apretarlo un poquito y ya está. ¿Vale? Pues lo apretamos así. Ya está. No le metemos a muerte, pues tampoco es que se va a escapar. Tampoco se nos va a escapar. Va a decir, ¡Hostia, es que se va a escapar! No, se va a escapar. O sea, tranquilo, que no hay que meterlo a muerte. Ya, eso también vende la pieza suelta. Ya está. La pieza la venden suelta, la piecita esta, la venden suelta, ¿vale? Que sepáis que si os cargáis en principio esto, que sería aluminio y tal, no creo que os cargáis la del núcleo, la rosca del núcleo, podéis cambiarlo, ¿vale? Pues comprar una suelta vale 5 o 6 euros. Son caras en comparación, ¿vale? Y ya está. Si contamos que vale 13 todo el conjunto, pues sí, realmente la pieza suelta es cara. Venga, lo dejamos aquí. Ya solo falta montarlo y echar a correr. Ya está. No hay que hacerle nada, ¿vale? No hay que hacerle nada porque no nos hemos pasado demasiado, no hemos agrandado demasiado, hemos pasado un 23 o un 28. Entonces, en principio, el cambio va a poder jugar bien y no va a haber problemas. Si nos pasáramos de grande, ahí tendremos que meter extensor, patilla de cambio y toda la historia. Aquí tenéis ya montado la bici, ¿vale? Para no perder tiempo. Se me ha olvidado de comentar, trae un pequeño separador, uso un arito. Yo en principio no se lo pongo, probaré a ver si me va bien sin separador porque yo ya no llevo separador en el propio casete viejo. Mi casete viejo es idéntico en la manera, pero si a veces que hay unos casetes que llevan como un grosor por detrás que como que separa un poquito más de la parte del buje, entonces hay que ponerle un arito, un arito que trae para que se mantenga una separación, ¿vale? Iría colocado aquí en principio, ¿vale? En esta zona. Pero ya digo, yo en principio creo que no lo voy a necesitar. Pero acordaros que podría ser, depende de vuestra bici, vuestro buje, vuestro casete que tuvierais antes o ahora, en fin, algún punto de movimiento del cambio que pudiera ser que necesitáis un pequeño separador. También los venden, también los venden sueltos. Pero en este caso lo traía aquí, ¿vale? Y ya está, pero así ha quedado, ¿vale? Ya está. Venga.